¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a esto que es AZ Games, estamos en FIFA 17, última fecha chicos, última fecha, vamos a ver qué pasa, tenemos que ganar, dependemos de nosotros mismos, eso es lo importante, sí, fíjense que tenemos 76 puntos, estamos terceros, los primeros 3 se sienten en directo, nosotros ganando, creo, creo, creo que no tendríamos problema, porque por diferencia de gol, a no ser que el Colchester United gane por, tiene 53, tiene más 3 y nosotros más 14, bueno, sí, medio, na, llegó, llegó a ganar y me llega a pasar el Colchester por, por diferencia de gol, por nunca más. Bueno chicos, nada, vamos a jugar el partido, antes voy a explicarles una cosa, este video yo lo estoy grabando antes de que haya sido subido el anterior de FIFA, entonces, ustedes ya lo han visto, el gameplay anterior, pero yo este lo estoy subiendo antes, entonces, si ustedes pusieron algún comentario en ese video, o algún consejo, o algo, no lo voy a poder ver, porque esto ya lo estoy grabando por cuestiones de tiempo, antes de que sea subido FIFA 17, digamos, el gameplay anterior. Entonces, si me pusieron algo, no lo voy a poder leer. Chicos, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a jugar la última fecha, a ver si podemos ganar y lograr el ascenso y después ya no es problema mío. Yo, mi objetivo era ascender, no salir campeón. Estos me estaban pidiendo que yo sea campeón, estaban pidiendo mucho. Yo logré estar entre los primeros 3, logro el ascenso, si es que ganamos, y después si ellos me echan, bueno, asunto de ellos. Yo cumplí lo que yo quería. Así que chicos, corte y vamos a el partido. Bueno, bueno, bueno. Chicos, última fecha, vamos a dejar la presentación. A ver qué dicen los comentaristas. No dicen nada, bueno, están callados. A ver. No dicen nada. A ver. Vamos. Están sin palabras. Están sin palabras. No, quería ver si dicen algo, si es la última fecha, o a ver qué dicen. A ver. No, nada nuevo. Bueno, chicos. Después del gameplay anterior, que fue increíble lo que me pasó, perder tres partidos seguidos, chicos. Tres partidos seguidos. Una cosa increíble. Me ha pasado muy pocas veces. Encima, veníamos de ganar cuatro partidos seguidos y después perdimos tres seguidos. O sea, es inentendible. Marque, marque, marque. Pero vamos a marcar, muchachos. ¿Otra vez tan papeados, jugadores? Bueno, menos mal. Dale. Ahí va. Ya me empiezo a poner mal si los jugadores no responden como yo quiero. Dale. Pero... Allá afuera. ¡Ay! Toda la suerte. Toda la suerte del mundo. Toda la suerte del mundo. Bien. Gracias por el pase. Vamos a tocar al medio. Vamos por acá. ¡Uy, mirá! Dale. No te tildes. Justo ahora que estoy atacando. Vamos, por favor, FIFA. Y me ganan de... Bueno, eso es ley ya, chicos. Que me ganan de cabeza es... Ya es prácticamente... Una... Una costumbre. Sufrieron en casa en el último partido. El resultado fue 1-0, pero no fue una derrota merecida. Ah, bueno. Si hoy les entra en la... Ojita el disparo. Bueno. La puntina con el Antoñito Ruiz rozando el palo. Como diría... Bueno, chicos. Ya nos salvamos. ¡Ay, ay, ay! Nada, si... No podemos pecharlo, chicos. Vamos. Yo me tengo fe. Habilitado, dale. Puedo haber peligro en esa jugada. ¡Pah! Tanto va a marcar. Tanto va a marcar. Arriba. No ganamos de cabeza, chicos. ¡Eh! Ya... Una marca registrada mía. O del Doncaster, no sé. ¡Ay, ay, ay! Sacala, por favor. ¡Ay, Dios! ¡Pero de cabeza ganen, muchachos! ¡Dios mío! ¡Por favor! Mirá, tuvo que salir alquero con la mano. Porque mis jugadores para ganar de cabeza... Mamita. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, chicos. Panorama... Estoy viendo un panorama feo, ¿eh? Estoy viendo un panorama feo. Pero vamos. Vamos que se puede. A ver si me picas. No, bueno, hace lo que quiera, va. ¡Ay, ay, ay! Seguimos tocando y seguimos tocando. A ver si pasa. ¡Ay, o sea, me cobró! Veintinueve minutos tenemos. ¡Ay, ay, 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 ay! Arriba. Vamos. Tocamos acá. Descargamos. Vamos, Don Caster, por favor. Dale, anda. No. Toma. Vamos, vamos. ¿Cómo sabe que voy a enganchar? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Es súper mega inteligente. Te leé la mente el FIFA 17. La máquina. Dale, corta ahí. ¿Qué van a cortar estos jugadores? ¿Cómo la pechamos en las últimas fechas? Dios mío. Bueno. Al fin roban una pelota. Anda. ¡Ay, no te puedo creer! Tenía que rematar antes porque me la iban a sacar. Era como verlo. Uy, que centro feo, por Dios. Dios mío. No puede ser, chicos. Tenemos que hacer un gol. A ver. Anda. ¡Pah! Toma. No te puedo creer. Chicos, no sé qué pasa. No sé qué está pasando, pero... La pelota no quiere entrar. ¡Ay, ay, ay! Anda. ¿A dónde vas? Dale. ¡Epa! Bien, 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 bien. Amarilla. Bien, bien. Perfecto. Pero si le pego al arco, no me tengo mucha fe de acá. Pero bueno, vamos a darle. Horrible. ¡Horrible! ¡Ah, se desvió! Se desvió, se desvió. Bueno, ganamos un corno, por lo menos. Dios, estos centros. ¡Pero! Maravillosa demostración de reflejo. Bueno, chicos. Nos quedan 45 minutos. ¡Ah! 45 minutos nos quedan. Tenemos que hacer un gol. Vamos. No, no pasa ni ahí. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! Vamos, vamos. ¡Pero! ¡Pero! ¡Peligro, peligro, peligro, peligro! ¡Siga habiendo peligro! Dios mío, chicos. Me callé porque me la... Ya me la estaba... Me estaba imaginando la jugada dentro del arco. Y digo, no puede ser. ¡No puede ser! ¿Qué les pasa, muchachos? ¡Dale! Mirá, 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 mirá. ¡Y llega! Bueno. Ya está. ¡Espectacular! A la derecha, raso. Y entra sin que nadie pueda hacer nada. Por fin inaugurado el marcador. Ya va siendo hora. ¡Ah, increíble! Increíble, chicos. ¡El balón queda suelto! Los suplentes locales calientan en la banda. Pero el árbitro... De no creer. No logramos el ascenso directo. Toca la bola al costado. Una cosa... Increíble. Increíble. Sinceramente. Mirá, 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 mirá. Mirá, y no la... ¿Pero qué le pasa a estos jugadores? ¡Dios mío! ¡Qué buena pechada! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Dale, dale, dale! ¡Un balón muy inteligente al espacio libre! ¡Nueva suerte! ¡No, no! ¡Cuatro partidos sin meter un gol, chicos! ¡Cuatro partidos sin meter un gol! ¡Nos viene a pasar en las últimas cuatro fechas! ¡Es joda esto! ¡No! Bueno, chicos, disculpen si vieron un pequeñito corte, ¿sí? Tuve que... Atender el timbre. ¡Qué bárbaro! ¡Veinte minutos más y llegamos al noventa del partido, Paco! ¡No ganan de cabeza! ¡Intercepta muy bien el pase! ¡No ganan! ¡No, yo ya me entregué, chicos! ¡Ya está! ¡La opción está ahí! O sea, ¿por qué no nos pasa esto en la mitad del campeonato? ¡En las últimas cuatro fechas! ¡Yo no entiendo! Se tilda cuando ataco, cosa de que no puedo atacar. Ustedes vieron las cosas que me pasan. Me pasan a mí, no más, ¿eh? Después anda re fluido. Cuando estoy atacando, hoy también me fui mano a mano. ¡Ay, Dios! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Gol! ¡Ay, pero no me va a alcanzar con el empate! No me va a alcanzar con el empate, me parece, chicos. ¡Ah, necesitamos uno más, necesitamos uno más! ¡Necesitamos uno más, por favor! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Mira la bocha que pone! ¡Dale, dale, dale! ¡Marcá, marcá! ¡Dale! ¡Dale, anda, dale, anda, dale, anda! ¡No! ¡Era el medio! ¡Sabía que era el medio! ¿Por qué hice eso? ¡Dios! ¡Dios, está bien! ¡No puede ser! ¡Y la mosca, esta! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Dios! ¡Al fin, chicos! ¡Al fin, al fin! ¡Un tanto completamente decisivo, Paco, el rival! ¡No tiene tiempo para reaccionar y la victoria ya es suya! ¡Nada, no queda tiempo ni para pestañear, Manolo! ¡No han dejado de buscar gol! ¡Y esta es su recompensa! ¡Hay que ver ahora qué pasó con la tabla de posiciones! ¡Y marcar acá! ¡A ver! ¡Que sí, hombre, que sí! ¡Que por fin lo han conseguido! ¡Que han ascendido! ¡Vamos! ¡Arriba, chavales! ¡Lo habéis logrado! ¡Once veces peleando! ¡365 días luchando! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De la mejor manera, chicos! ¡De la mejor manera! ¡Y acá se tilta! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Logramos lo que queríamos! ¡Ahora si me echan! ¡Ya está! ¡Que se vayan todos a la miércoles! ¡Vamos, chicos! ¡Y de qué manera! ¡De qué manera se logró! ¡De qué manera logramos el ascenso, chicos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble, muchachos! ¡Increíble! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Se nos dio! ¡Se nos dio! ¡Aunque, bueno! ¡Hay que ver ahora con qué sale la dirigencia! ¡A continuación encontrarás un listado de jugadores de los que tenemos detallado! Bueno, sí. Hemos actualizado la formación de Juan Pablo Cigabrero Rodríguez. ¡Perfecto! Conversación de jugadores. Resting. Es genial que confíes en mí. ¡Perfecto! ¡No vamos al día! ¡Oh, Dios! ¡No me van a echar esto! ¡Premio del torneo! ¡Mirá la plata que me dan! ¡Dinero de premio! ¡No me dieron nada! ¡Fisioterapeuta! ¡Chicos! ¡Me parece que me van a echar! ¡No tenemos forma de... A ver, tenemos que ir a Economía. Yo sé que ustedes me pusieron, chicos, que vaya a Presupuesto y de acá cambie. Pero el tema es que... ¡No puedo! ¡No, no puedo! ¡No puedo porque ya me gasté la plata en barco! Me parece que me van a echar. Pero bueno, ya llaman a miércoles. Yo logré el ascenso, chicos. Fue totalmente heroico lo del Doncaster. Actualizado, mensaje, dinero, director ejecutivo. Informe de ojeados juveniles y director ejecutivo. Bien, ojeador, a ver. Y vamos a comprar... Vamos a traer... Todos pibes. Este Marcano de 15 años lo vamos a fichar. Y Lucio Vázquez o Velázquez también lo fichamos. Perfecto. Aceptar. Ya tenemos dos pibes fichados. Bien. Vamos para atrás. Mosca, correte. Bien, 76, chicos. Estamos. Ojo, 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 que podemos dejar contenta a la directiva, eh. Ojo. Ojo, que capaz no nos echan y podemos llegar a jugar... Me vuelvo loco, chicos, y podemos llegar a jugar a la tercera división con el Doncaster. Y comenzar un nuevo sueño. A ver. Oficina, tenemos ahí. Finalización de contrato de jugadores. A, pa, 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 pa. Bien. ¿Qué tengo que arreglar con...? No. Pará. Van a finalizar los siguientes contratos de los jugadores en la fin de la temporada. Por favor, revísales y decide quién te gustaría que se quedara en el club. Marossi, Butler, eh... Hukton, Restin, Sinclair y McLeod. Ojo, que se yo, como se dice. A ver. A Marossi le vamos a renovar. Que anda por acá. Acá. Eh... Dice lo siguiente. Exigencias del jugador. Quiere 4 años. Y quiere 1.700. Listo. Renovado. Después. Eh... ¿Quién más será? ¿Battler era otro? Pero ¿Battler qué edad tiene? A ver, esperen, chicos. ¿Quién es el otro? Sí, Butler. A Hukton quiero renovarle. Que tiene buena pegada y es un muy buen 5. ¿Dónde está? Acá, Hukton. Me pide 4 años y 2.900.000. Perfecto. Le damos un poquito más. Y le renovamos. No le voy a renovar a todos igual, chicos. Voy a arreglármela con los pibes. Voy a arreglármela. Voy a afrontar la tercera división. Si logramos continuar, la voy a afrontar con los pibes. No me importa nada. Voy a renovarle a esos dos nada más. A ver. Butler. Ah, Restin. Restin. Restin me gusta porque es joven. Restin y listo. El resto no le renuevo nada. Me lo arreglo con los pibes. Acá, Restin. Quiere 4 años y 1.350.000. O sea que le damos 1.400.000. Perfecto. Bien. Restin. A ver, chicos. Esperen que me voy a fijar. Whatsapp. No. Bueno, porque está justo... Está mi hermano en el dentista. Se va a sacar la muela y... Se está sacando la muela pobre y... Y quizás me va a mandar mensaje para que lo vaya a buscar porque por ahí está medio mareado. Es bravo sacarse una muela. Bien. Creo que con esto yo me voy a arreglar. Porque después con los pibes que traje... Que no sé si aparecen acá. Acá estoy viendo que no aparecen. Blyer, Middleton, Sandoval... No, acá no aparecen. Pero bueno, no importa. Eh... Voy a dejarlo ahí. Vamos a continuar. No voy a renovar. Al resto no le voy a renovar. Oferta de contrato rechazada. ¿Cómo? Sí, pero si... Le di lo que me... ¿Dónde está Hilton? Ah, no. Si a Hilton yo no le intenté renovar o sí. ¿Dónde está Hilton? Hilton, 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 Hilton. Que se me fue. No me digas que se me fue. Ah, no, acá está. Hilton. Pide. 4 años y 2.900. ¿Qué edad tiene Hilton? Necesito saber la edad. No quiero tener gente vieja. A ver. Esperen. Voy a ir a... Chicos, esto va a ser un poco largo porque en total no voy a jugar siguiente partido. Vamos a hacer... Miren. El arquero suplente subió a 60 de media. Fui, la mosca. La mosca es de la suerte igual, eh. Increíble, chicos, el partido que ganamos. Yo todavía no lo puedo creer. Eh... Oficina. No. Plantilla. Yo quiero ver los jugadores... Chicos, la edad. Porque si Hilton... A ver, plantilla del club. No. Informe del plantilla. Acá está la edad. Richardson es re viejo. Butler. Ah, Butler renové al Pepe. Tiene 33 años. No me sirve. Barco de Copi... Hilton. 21. No, le voy a renovar urgente. Urgente. Le tengo que renovar. Muy joven. Muy joven. 21 años y muy buena media. Le voy a renovar, chicos. Le voy a renovar. Y es al último que le renuevo. Al resto no renuevo más nada, chicos. No renuevo más nada porque no me quiero... No quiero... Ahora que estoy en 76 no quiero correr riesgo de fundirme ni nada por el estudio. ¿Dónde está Hilton? Que no lo veo. Hilton, Hilton, Hilton. Hilton, Hilton, Hilton. ¿Dónde estás, querido Hilton? Acá. Hilton. Vamos a darle 4 años y lo que nos pide, que son 2.900.000. Perfecto. Listo. Adentro. Vamos a continuar. ¿Qué tengo en la oficina sin ver? Acá, director ejecutivo, forma mensual de la filial. Tenemos más pibes, ¿sí? Bueno, no. Estamos, estamos, estamos. Ya tenemos bastantes pibes que compré también fuera de cámara, que después les voy a estar mostrando. Así que vamos a continuar, chicos. Opa. ¿Restin me la rechazó? ¿Por qué? Pero si le di lo que él me pedía. ¿Por qué me lo rechazó? A ver, ¿dónde está Restin? Yo le di lo que él me pedía, chicos. 4 años y 1.000.000. Ah, y pero... Ah. Justo le tengo que dar. Ahí. 1.350.000. De euros. Bien. 4. Ahí. Entonces ahí Restin supongo que tiene que venir. Marossi, oferta de contrato aceptada. Bien. Perfecto. Ya arreglamos con Marossi. Ya tenemos los dos arqueros, chicos. Igualmente Marossi va a ser arquero suplente. Ya tengo mi arquero titular que es Etern... 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 No sé cómo se dice. Continuamos. A ver. Oficina. 3 mensajes. Segundo entrenador. Finalización de contrato de jugadores. ¡Epa! Sinclair, McCollum, Keegan. Bueno, Keegan no me interesa. No, chicos, no me interesa. Voy a jugar con pibes este año. A ver. Vamos a ir a la plantilla. Vamos a mirar la plantilla que es lo que más me interesa en este momento. Y vamos a formarla como formaríamos la temporada siguiente si jugaríamos. William, que se me fue. ¡Epa! Ah, no. Acá está William. ¿Y por qué estaba abajo? Acá, William. William, Marquis. Barco, Coppinger, Hewton, McChefrey. Coppinger yo diría que ya va a empezar a ser suplente, chicos. Voy a poner Middleton de titular. Voy a empezar a poner Juventud. Lo que no tengo acá abajo son... ¿Cómo hago...? Chicos, quiero que en los comentarios me pongan cómo hago para... Porque yo ya fiché juveniles. ¿Cómo hago para que estén en el plantel de primera? Quiero que me pongan, chicos, cómo hago para... A ver, capaz acá, informe de plantilla. A ver, informe de plantilla y valoración de plantilla. Selección de jugadores, selección nacional, sistema de juego, dorsales. Tenemos... Ay, dale, pásame. Dorsales, lesionados y nada. Plantilla. Traspaso. Contratos. No sé, chicos. Pónganmelo en los comentarios cómo hago. Buscar jugador. Vender jugador. Negociar traspaso. Buscar jugador. Instrucciones de ojeador. Mi preselección. Ah, acá, mi preselección. No, ¿qué tengo acá? En remor. No, estas son... No, 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 no. No sé, chicos, cómo se hace, pero necesito que me digan... Acá, ojeador de juveniles, a ver. ¿Qué tenemos acá al lado? Academia de Ju... Ah, acá, Academia de Juvenil. ¿Qué es precisión? Prescindir, ¿qué es prescindir? Por ahora este jugador es demasiado joven para que suba primero... Ah... ¿Y este? Ah, acá, a este le puedo ofrecer contrato, 16 años. Jorge Asenjo. Sí, 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 le ofrecemos contrato. ¿Pide eso? Listo, 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 perfecto. Asenjo. Y a ver a quién más. Este, Juan Pablo, ¿de qué juega? No, necesito un volante... Este, este, este. Gabriel Rodríguez. También. Ofrecer contrato. Y le ofrecemos lo que nos pide acá. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, chicos, lo que tenemos ahora es más pibes, ¿sí? Finalización de contrato de jugadores. Al resto... A ver... Taylor Sinclair. Taylor Sinclair. Y Max Sheffrey. Voy a ver qué edad tienen esos. A ver, no puedo ver la edad desde los contratos. Si yo entro, por ejemplo, a... Pepe, 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 ¿dónde está...? ¿Dónde está...? Esperen, chicos, que estoy mirando... Estoy pendiente del celu por si mi hermano me avisa. No pasa nada. ¿Quién era...? Acá, Max Sheffrey. Si yo entro, no puedo ver la edad desde acá, porque si no es un quilombo tener que andar saliendo. Partidos, goles, contrato restante. No tengo la edad... Media 59. No, chicos, no tengo la edad de acá. Por lo que yo estoy viendo, soy despistado, pero no estoy viendo la edad del jugador. Necesito ver la edad, porque yo, depende de la edad, le... Sobre el nuevo contrato. Mister, me temo que voy a rechazar la impresión del contrato que me ofreciste. Agradezco tu interés, pero necesito un cambio de aires en mi carrera. Bueno, se quiere ir, Hilton, así que necesitamos jugar con pibes, chicos. No me importa nada, voy a jugar con pibes. Terminar la temporada con... Terminar la temporada con 3 millones de gastos de presupuesto. ¿Qué pasa si no termino con eso? ¿Podré seguir igual? Me preocupa, chicos. Me preocupa ese tema. Pero bueno. A ver. Vamos a continuar. No. No voy a continuar. Quiero fijarme, chicos. La edad. Voy a entrar acá. Voy a entrar. ¿Dónde era que me había fijado hoy? Informe del plantillo, acá. La edad de... Por ejemplo. Mac Jeffrey tiene 34. Chao, no te renuevo. Y el otro es Taylor Sinclair. Tiene 26. Quizás le renueve. Y este Longton... Sí, este tiene 18 años. Sí. A Longton... No sé cómo se dice el apellido. Y a... Mac Jeffrey creo que era el otro. No, Mac Jeffrey no, el otro. Ahora me voy a acordar cuando lo vea. Le tengo que renovar, entonces. Ah. Esperen que lo vea. Me voy a acordar, chicos. Taylor Sinclair. Me pide 3 años. Opa, me pide mucho. No. Me está pidiendo mucho, chicos. Taylor Sinclair. Tengo miedo de no llegar con el presupuesto. De fundirme. Eh... McCollum... El otro era este. Este le quiero renovar porque es muy joven. Quiero apostar a la juventud, chicos. Cuatro años, un millón, cuatrocientos cincuenta mil. No. Cuatrocientos cincuenta. ¡Ay, qué pavo! Bueno. Capaz acepto igual. Bueno, vamos así a continuar ahora a ver qué sucede. Ah, vamos a entrar un cachito a Economía. Traspasos, no. Oficina, Economía. Presupuesto. Estamos complicados. Pero bueno, chicos, ya está. Espero que... Uy, no. Que la dirigencia sea buena y me deje seguir. Y se ascenderá el equipo. Y se ascenderá el equipo. Me agarré ahí por ahora. Y se ascenderá el equipo. No sé qué más quieren. Ah, me olvidé poner a entrenar jugadores. Bueno, me dirán así de poner a entrenar jugadores si me echan, chicos. Yo quiero... He encontrado... ¿Cuánto podía...? ¿Eh? ¿Qué? Ojeador de... Decían Tomás. Mirá. Me lo aceptó Longton. Me lo aceptó Rodríguez. Me lo aceptó Semjo. Bien. Vamos a apostar a los pibes. Finalización de contratos de jugadores. Butler, Hukton, Sinclair... Me voy a fijar la edad de Luke McCollough. Me voy a fijar la edad de Luke McCollough, chicos. Para ver si le tengo que renovar o no. Porque si es viejo, no le pienso renovar. ¿Dónde está McCollough? McCollough, 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 McCollough. ¿Dónde está este muchacho? Acá. Tiene 23. Sí, le vamos a renovar. Si no me peguen mucho, le vamos a renovar a McCollough. Por cuestión de que quiero apostar todo juveniles, chicos. No quiero ni una persona que tenga más de 30 años en el equipo. Acá, en la sesión de contratos. Vamos a buscar a McCollough, que está abajo del todo. Acá. Y me pide 4 años y, bueno, vamos a ofrecerle. Ahí. Y nada más. Listo, ya está. Ya está. Listo. No, no. El resto no le renuevo. Continuar. Bien, McCollough me la rechazó. Ah, pero ¿sabes dónde te podés ir? Eh, estoy dando la oferta de contrato. Pero si vos me pedís eso. Bueno. Continuamos, chicos. Ya estoy más ansioso ahora por saber qué va a pasar, si me echan o no, que otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Vamos? Ahí va. Fin de temporada. Bueno, chicos. Hora de la verdad. Jódeme. Chicos. Creo que seguimos en el Doncaster Rodgers. Tranquilos. Vamos a bajar un cambio. Vamos a esperar, por favor. Quiero seguir en el Doncaster. Preparando la nueva temporada. Solo serán unos minutos. Por favor, por favor, por favor, por favor. Quiero seguir en el Doncaster. El resto no me importa nada. No me importa nada, no me importa nada. Quiero reencarnar de ser una nueva temporada con el Doncaster. Y en tercera temporada, chicos. En tercera división. Sería espectacular. Che, están todos interesados en Hukton, por lo que veo, eh. Es un jugador. Fíjense, chicos. 21 años y tenía 65 de media o 66. Tremendo, tremendo jugador. No quiso seguir en el Doncaster porque, obviamente, que era la joya de nuestro equipo. Pero, bueno, no lo vamos a sentir. Yo lo único que quiero es seguir en el Doncaster. Después no me importa. Yo me armo, me organizo. Y seguimos, chicos. ¿O no? ¿Seguimos o no seguimos? A ver, ¿qué es esto? Sí, Doncaster. Vamos, chicos. Tercera división, chicos. Estamos en la tercera división. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Dónde está el Doncaster por acá? Ahí está. No lo puedo creer, chicos. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Después de tantos altos y bajos. Logramos, chicos, conseguir el objetivo. A ver. ¿Qué me decía acá? Información sobre el mercado. Ah, no. Información sobre el mercado de fichajes. Ahora, chicos. Antes de despedirme, lo que voy a hacer es acomodar la plantilla. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Uy, qué pocos jugadores que tenemos. Bueno. Esto es así, chicos. Tenemos dos delanteros más tres. Uy, tenemos muchos delanteros, chicos. Muchos delanteros. No tenemos... A ver. Esperen, esperen, esperen. Igual creo que está bastante... Uy, lo que no tenemos son volantes centrales. Tenemos Middleton y el pibe Rodríguez. Nada más. El pibe Rodríguez y nada más. Bueno. Nuestro objetivo es conseguir un pibe que juegue de volante central en este año. ¿Sí? Para sumar. Entonces, nuestro equipo es así. El arquero es Eterish. ¿Sí? Va a ser Richardson el cuatro. Que no sé si va a ser el cuatro titular. Porque me parece que... No, va a ser Land el cuatro. Porque Richardson es muy viejo y Land creo que es más joven. Y tiene más media encima. Land. Right. No. El otro central va a ser... Ay, se me fue Alcock también. Mamita. Wow, chicos. Wow. Ah, no. Alcock está acá. Bien. Alcock, Wright, Evina. Después tenemos Barco. El pibe Rodríguez. ¿Sí? De la cantera. Va. Sí, de la cantera en realidad. Middleton. Y Blair. No tenemos volante por izquierda también. Mamita. Williams y Marquis. Bueno, chicos. A ver. Estamos complicados. ¿Sí? Pero no. A la vez no. No me preocupa. No me preocupa porque vamos a ir directamente. a los juveniles. Y vamos a ver si tenemos algo acá. Claro, pero estos dos no me deja todavía. Porque son muy jóvenes. Qué lástima. Plantilla de filial. Lucio Velásquez, Felipe Marcano y Juan Pablo. A ver. Lo primero que voy a mirar para esta temporada, chicos, es la economía. ¿Sí? Dice. Dice. Presupuesto de traspaso. A ver. Los objetivos más que nada. No tengo los objetivos acá. Expectativas de la directiva acá. Dice. Llega a 16 sábados. ¿Sí? En la de Emirates FA Cup. Y dentro de dos temporadas, el FC Cup acaba en la mitad. A ver. Vamos a entrar un poco. Objetivos. Acá dice. De Emirates FA Cup llega a 16 sábados. Dentro de dos temporadas, el FC League One acaba en la mitad de la tabla. Y FA League One evita el descenso. Bien. Desarrollo de juveniles. Ficha a cuatro jugadores. Eso no tengo drama porque lo voy a hacer. Difusión de la marca. A largo plazo, corto plazo. Ficha a un jugador crucial del primer equipo asignado a la posición de delantero. A largo plazo. Bien. Finanzas. A corto plazo. Termina con al menos un beneficio de tres millones al final del primer periodo de traspasos. Mantén el incremento del salario de los jugadores por debajo del 25%. No entendí. Mantén el incremento del salario de los jugadores por debajo del 25%. Bueno, no entendí. Pero bueno. A ver. Ojeadores juveniles. No tenemos... A ver. Montar una red de ojeadores. Vamos a montar una red de ojeadores acá. En Inglaterra. ¿Dónde está? Irlanda del Norte. No me deja. No. Más arriba quiero yo. Ah. No me deja. Ah. Acá. Inglaterra. Acá. Duración tres meses. Coste 45.000. Perfecto. Acepta. Red de ojeadores. Perfecto. Bandeja de entrada. Nick ha montado una red de ojeadores. Bien. Perfecto. Bien. Impecable. Bueno, chicos. Nada. Lo voy a dejar acá. La verdad que estoy contento. Muy contento. Estoy feliz. Feliz, chicos, de poder haber logrado el ascenso. De que no nos hayan echado. Comenzar de cero una nueva temporada. Y ver qué podemos realizar. Nada. El próximo año. Ahora, fuera de cámara, voy a poner a entrenar jugadores. Sí, para... Bueno, lo voy a hacer ahora, sí. Porque nunca lo hice en vivo. Para que ustedes puedan ver también que entre los jugadores vamos a entrenar a Senjo. Obviamente, el más jovencito. Vamos a hacerle esto que es tan fácil. Así ya lo aumenta rápido. Sandoval también. Bien. Acá. Y... Vamos a pasar a medios. Ah, y acá puedo ponernos a entrenar igual a estos. Ah, perfecto. Supera a tu rival. Bien. Porque quizás me ayude para poder que estén más pronto, digamos, en el equipo... En el primer equipo. Mamita, querida, chicos. Estamos muy cortos de plantel, pero bueno. Y vamos a poner a entrenar al arquero titular. Para que suba aún más la media. Para penaltis. Ahí. Simulamos todo. Y ahora sí, chicos, vamos a dar por finalizado. Vamos a ver cuál es el resultado. Me olvidé de poner a entrenar al barco, pero bueno. CBCC. Bueno, perfecto. Bien. Bien. Impecable. Continuamos. Bueno, chicos. Ahora sí, lo dejo acá. Gracias por el apoyo. Seguimos. Seguimos con el Duncaster. Nueva, nueva, nueva historia. Gracias, chicos, por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente video o gameplay. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.